Con la Secretaría de Economía en México, 28 millones de personas laboran en la informalidad. En el país, las pymes generan 7 de cada 10 empleos y contribuyen, con el 52% del Producto Interno Bruto. Daí la importancia que tiene cada vez el sector o el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Todas las políticas públicas orientadas a estimular la asesoría, la organización y el financiamiento de estas pequeñas empresas. Inauguró la tercera semana regional PYME, con el propósito de promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. También desarrolle eficientes mecanismos de servicio, sobre cuatro ejes. Servicios de gestoría y representación, donde ya tenemos hoy buenas noticias de la simplificación en la apertura de negocios. Formación empresarial, con cursos de capacitación y diplomados de educación continua para emprendedores y para empresarios. Centro de negocios con toda una red. Durante tres días se presentarán conferencias sobre proyectos exitosos. Uno de los objetivos de la semana PYME es apoyar a las pequeñas empresas, con el fin de generar competitividad y fortalecer el mercado interno en el país. El compromiso del gobierno federal y de la Secretaría de Economía, es construir una base de negocios fuerte, próspera y comprometida, con las pequeñas y medianas empresas del país, de manera decidida. Muestra clara de ese compromiso es la secuencia de programas que hemos puesto en marcha. Es una oportunidad para que las personas que quieran ingresar en el comercio conozcan las alternativas, además de que el comercio informal se incorpore a la economía formal. En este marco, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales resalta el fortalecimiento de la economía, ya que el progreso que podamos alcanzar como país se finca en buena medida en el desempeño de este sector. En tres días se ofrecerán soluciones en materia de financiamiento, consultoría, tecnología, vinculación institucional y contactos de negocios. Para SICOM Noticias, Misa Elmora. A manera de hacer un comparativo, le platicamos, por ejemplo, que en la Expo PYME de 2009, se contó con la participación de los estados de Tlaxcala, de Morelos, de Guerrero y Puebla, con más de 200 estantes, se tuvo la presencia de más de 10 mil asistentes, se impartieron además 67 conferencias con 7 mil personas. Durante la semana PYME se realizaron encuentros de negocios con 22 compradores. Ahora, este año se pretende aumentar el número de estados a 300 estados comerciales, 18 compradores, 120 proveedores, 200 citas de negocios y se espera la presencia de más de 10 mil visitantes.